Dicen que se está apagando aquella luz de tu mirada Dicen que ya no te importa nada, que el dinero te ha cambiado Y que te has olvidado de mirar dentro del alma Dicen que cambias el corazón por marcas de importación Que el mundo se te va a quedar pequeño Que hasta te olvidaste de la inspiración Pues ahí haces solución para comprar los sueños Dicen que ahora vives pregonando lo bien que la vas pasando Con tu nueva vida refinada Que ahora vistes elegante, que todo es mejor que haces Porque no te cuesta nada Y yo sigo aquí en el mismo lugar Sentada frente a amar, escribo una canción Con el dinero justo para vivir, pero no puedo sentir y amar Eso tú nunca lo podrás comprar Sigo siendo yo la misma ilusionada Tengo gente que me quiere y que está a mi lado Ya tú ves que mal me va Ya ves que mal me va Dicen que te estás ahogando en la codicia Y que andar con gente humilde te desquicia Que hasta te ves respirar Por temor a contagiarte con el aire que circula por tanta inmundicia Dicen que cambias el domino por el casino Los amigos por dinero, el agua por el vino Que ya no sonríes, no hay de quien te ríes Si no puedes sacarle partido Dicen que cambias el corazón por marcas de importación Que el mundo se te va a quedar pequeño Y hasta te olvidaste de la inspiración Pues ahí haces solución para comprar los sueños Y yo sigo aquí en el mismo lugar Sentada frente al mar Escribo una canción Con el dinero justo para vivir, pero no puedo sentir y amar Eso tú nunca lo podrás comprar Sigo siendo yo la misma ilusionada Tengo gente que me quiere y que está a mi lado Ya tú ves que mal me va Ya ves que mal me va Todo no es lo que parece Todo no es lo que parece Todo no es lo que parece Gente de zona Hey yo No tengo la culpa pues la vida cambió El petróleo muy caro y la gasolina subió Yo sé que tú piensas que soy otra persona Es que ahora tengo dinero y así mi mente funciona Te impresiona Que yo haya cambiado por dinero con otra persona Y que no sea el mismo que tú quieres ahora Y yo sigo aquí en el mismo lugar Sentada frente al mar Escribo una canción Con el dinero justo para vivir, pero no puedo sentir y amar Eso tú nunca lo podrás comprar Sigo siendo yo la misma ilusionada Tengo gente que me quiere y que está a mi lado Ya tú ves que mal me va Ya ves que mal me va Si yo sigo aquí en el mismo lugar Sentada frente al mar Escribo una canción Con el dinero justo para vivir, pero no puedo sentir y amar Y eso tú nunca lo podrás comprar Sigo siendo yo la misma ilusionada Tengo gente que me quiere y que está a mi lado Ya tú ves que mal me va Ya ves que mal me va Todo lo que me parece 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 Tú me pareces Tú me pareces Tú me pareces